Bienvenidos a todos como dijo Alejandra, un placer tenerlos acá en esta clase de fichas técnicas que espero que les resulte de utilidad a todos. Mi nombre es Yamila Fortini, soy diseñadora de indumentaria, doy clases en UBA y en UP, hace ya, en UP hace poquito, pero en UBA hace como 20 años, así que, nada, es un poco mi pasión, y la idea, bueno, es transmitirles un poco de estos conocimientos que adquirí en el rubro durante todos estos años. Así que, bueno, cualquier cosa, preguntan por chat, y lo que me gustaría saber ahora es de qué carreras son, como para tener idea de cómo encarar el tema, cómo esplayarme, qué acotaciones hacer, así que si pueden ir poniendo de qué carreras son, me ponen un poco en tema, y ya damos entrada. Son todos de indumentaria, hay gente de otras carreras. Hay gente que no se da indumentaria. Hay uno de diseño indumentaria, perfecto, diseño indumentaria y textil. Hay paz, dijo, es que era de indumentaria, hay alguien que no se da indumentaria, de producción de moda. Buenísimo, perfecto. Bueno, las fichas son útiles y son bienvenidas para todos los rubros. Ahora vamos a contar un poco por qué, pero está buenísimo que haya gente de otras carreras, y así, obviamente, a lo que es indumentaria es como que vamos a ir más de seno, y las otras carreras van a poder ver, digamos, la utilidad de esta herramienta. Bueno, antes de empezar directamente con el tema fichas, les vamos a hacer un paseíto por lo que es la producción industrial de prendas de indumentaria, porque básicamente necesitamos tener un paneo de cómo es este tema de la producción para poder entender bien las fichas técnicas. Dentro de una empresa que produce de manera industrial indumentaria, hay varias instancias y pasos que hay que completar para poder justamente acceder, digamos, a obtener la prenda completa y la prenda propiamente dita. Estas diferentes instancias de producción involucran diferentes áreas productivas, y para identificar todas estas diferentes áreas productivas que están dentro de las empresas de indumentaria para poder individualizarlas y entenderlas, vamos a pasar a este chart, a este pequeño, a ver si pasa la pantalla, a este diagrama para que ustedes puedan comprender esas diferentes instancias y cómo se relaciona cada una de ellas. En primera instancia, por eso acá pusimos diagrama completo de producción industrial de indumentaria, en primera instancia tenemos al departamento de diseño. El departamento de diseño lo que hace es investigar absolutamente todas las tendencias, tanto nacionales como internacionales, entenderlas, adaptarlas a su público, y también, obviamente, preferentemente, prestando atención a todo lo que es su propio público, las necesidades, el nivel adquisitivo, y los gustos de su público en particular. Sumándole además, obviamente, la identidad ante la prenda de la identidad de la empresa, que no es menor. Una vez que ya tiene todas las tendencias bajadas, que decidió cuál es la que va a aplicar para su colección en particular y demás, lo que va a hacer es estructurar la colección en las diferentes líneas y los diferentes rubros en los que ellos se van a esplayar. Van a ver cuántas tipologías van a ser dentro de cada línea o dentro de cada rubro, cómo se las va a combinar, qué cantidad va a haber dentro de ese rubro o dentro de esa línea de prendas, y cuánto se va a producir de cada una. Y esta decisión, muchas veces, no es exclusiva del Departamento de Diseño, sino que también va a estar involucrada en esta decisión, todo lo que es el plantel de ventas, que nos bajan líneas siempre de cuáles son las prendas que más busca el público y demás, y además, obviamente, con el Departamento de Administración y Finanzas, porque necesitamos saber hasta dónde podemos estirarnos y esplayarnos dentro de lo que es producción, cuánto, digamos, hasta dónde llega la sábana para poder hacer, cuál es el presupuesto con el que contamos, dicho así a grosso modo. Y una vez que ya está estructurada esta colección, y ya está decidido, se pasa a lo que es diseño de las prendas, propiamente dicho, definir bien los modelos, los detalles, los elementos particulares, y una vez que ya tenemos toda esa idea en nuestra cabeza, el Departamento de Diseño lo que hace es justamente plasmarlas en estas fichas técnicas de las cuales vamos a hablar hoy. Estas fichas técnicas, entonces, como están viendo, son de vital importancia, porque lo que van a hacer es guiar en todo lo que es la cadena productiva a los diferentes sectores que están involucrados en ellas, y a todos aquellos sectores que están involucrados dentro de la producción para darles guía respecto de lo que van a tener que realizar para poder llegar a esa prenda. Hasta ahora, bueno, estábamos solo con el Departamento de Diseño, ahora empieza a jugar parte lo que es el Departamento de Producto. El Departamento de Producto está encabezado por la modelista, vamos a esta parte que me olvidé de ir clickeando mientras, entonces, para hacer un reconto, el Departamento de Diseño se encarga de lo que es investigación de tendencia, estructuración de la colección y líneas, diseño de las prendas en sí mismas, y la confección de las fichas técnicas. Luego, entonces, tenemos al Departamento de Producto que, como les contaba recién, está encabezado por la modelista. La modelista es la encargada de recibir esa ficha técnica por parte del Departamento de Diseño, interpretarla y bajarla a moldería. Esa moldería va a pasar luego a la muestrista, que se va a encargar de hacer el primer prototipo de la prenda. Y este primer prototipo se prueba en un modelo de calce, una vez materializado, con una tela lo más, si puede ser la tela en la cual va a salir la producción, mejor, porque tenemos posibilidad de probar todo aquello referente a la tela, lo que es resistencia, color, desgastes, y demás, y si no, se prueba con alguna tela parecida. Una vez, entonces, que se confecciona la muestra, se prueba en un modelo de calce, y se hacen los ajustes correspondientes en caso de necesitarlo. Cuando estos ajustes se anotan, se llevan a cabo, vuelven, junto con la prenda y con la moldería, a la modelista. La modelista lo que va a hacer es justamente retocar ese primer molde que había hecho con estas acotaciones, lo vuelve a pasar a la muestrista, la muestrista hace otra muestra, y así hasta obtener el producto final. La idea es que sea lo más cortito posible porque no saca tiempo de producir otras prendas y de llegar a destino. Entonces, cuanto menor sea la cantidad de toques que haya que hacerle, menos cantidad de muestras y más rápido va a ser todo el proceso. Entonces, una vez lograba esa prenda final tal y cual la habíamos pensado y la queríamos para nosotros, lo que vamos a hacer es pasárselo de nuevo a la modelista, que como verán tiene parte importante en esto, y ella va a hacer los moldes finales y además se va a encargar de progresionar la prenda en todos los talles que se piden para el corte. Si yo tengo por ejemplo un pantalón, hago la muestra en un talle central o en el talle que tenga la modelo de calce y después una vez que está probado lo hago en el resto, la modelista hace el resto de los talles y a ese hacer el resto de los talles se llama progresional y por eso es que les contaba esto de la progresión. ¿Sabía alguno que era la progresión? ¿Era progresional? ¿Tenían idea de este diagrama que les estoy comentando? Si no, lo profundice un poquito más si es que no tenían idea. Bueno, una vez que ya tenemos esa progresión con esos moldes finales en todos sus talles lo que van a hacer es pasar toda esa información a lo que es el departamento de producción en sí mismo. Este departamento de producción en sí mismo va a estar encabezado por lo que es el área de corte y este área de corte recibe todas esas molderías y genera lo que es la tizada. La tizada ¿alguno sabe lo que es? Tienen el chat ahí utilícenlo porque así nos podemos comunicar más interactivamente. ¿Alguien sabe lo que es una tizada? ¿Lo explico de cero? Bueno. La tizada es una primer hoja así que es muy grande que tiene el ancho de la tela y va a tener el largo de lo que necesite mi corte y sobre esa primer capa digamos esa primer capa de papel que va a estar arriba de las capas de telas es donde voy a colocar todos los moldes de mis prendas en la proporción en la que fue pedido en la cantidad de talles en los que fue pedido y en la proporción que fue pedido muchas veces yo dentro de una producción si tengo tres talles por ahí corto más de un talle que del otro entonces en esa tizada tengo que poner exactamente eso que fue pedido en esa proporción en la proporción digamos de lo que es el total de la producción si yo tengo una proporción de cuatro talles en donde de ese voy a cortar uno en me voy a cortar dos y él le voy a cortar uno entonces de esa manera se va a poner dentro de la tiza esta disposición de los moldes en la primer capa de tela o en una capa de papel se puede hacer se pone por sobre la encimada que es la superposición de capas de tela que voy a tener para cortar una vez hecha entonces la encimada y la tizada se procede al corte propiamente dicho y una vez que ya el corte se realiza voy a diferenciar cada uno de esos cortes empaquetarlos para llevarlos luego junto con todo el pack de avíos que se necesita para la producción a lo que es el área de confección claro hasta acá o alguien tiene alguna duda en particular es muy confuso me avisan y lo vamos viendo bueno una vez que ya tenés perfecto dice Agustina tenía ni idea Agustina de lo que es esto de la producción de prendas estaban introducidos en el tema bueno si es un perfecto cálculo que sí porque es como una pasada como muy paráctica bueno una vez justamente les decía que todo este corte se lleva junto con los avíos a lo que es el taller de de confección ahí Agustina dice que sí que es diseñar se lleva al taller de confección y tenemos una salvedad antes que si algún producto de estos alguna parte de la prenda tuviera alguna estampa por ejemplo algún bordado alguna aplicación de tachas algún proceso en particular que tuviera que realizarse antes de la confección es la instancia de hacerlo esta pieza de corte como se lo llama sale al taller de estampación de bordado demás se realiza el proceso correspondiente que debe realizarse sobre esa pieza y vuelve para juntarse nuevamente con el corte y con todos esos avíos y una vez que está finalizado y completo de esta manera va al taller de confección yo no puedo entregar un corte al taller de confección que no tenga por ejemplo sus avíos que no tenga la parte bordada que se necesitaba haber bordado bordada o la parte que iba estampada estampado primero porque es un lío porque posiblemente empiecen a hacerlo y se den cuenta de que le falta alguna parte segundo porque generalmente el taller lo tiene ahí parado hasta que no sea completo y esto significa un riesgo para nosotros porque tenemos la prenda lejos nuestro en un estado de incompletud y no sabemos qué puede pasar en ese taller y entonces la idea es nosotros delegar al taller de producción todo siempre y cuando esté completo ahora después vamos a ver hay muchas empresas que tienen talleres internos también así que no es necesario llevarlo al taller de producción pero más allá de que sea de la propia empresa o externo la manera de proceder es siempre el ángulo una vez que ya el taller recibió la producción realizó la confección y demás va a estar la etapa del control de calidad vamos avanzando con este chart porque me voy colgando ahí tenemos tizada encimada que fue lo que vimos recién corte departamento de avíos que es el que va a preparar todos los avíos también se cierres etiquetas parches lo que fuera botones como para complementar el corte confección en sí misma y talleres de terminación que ya habíamos visto que estaba antes de la confección y control de calidad en el control de calidad lo que van a hacer es justamente chequear que la prenda esté correctamente confeccionada que tenga todas sus partes que sus terminaciones estén correctas cortar hilos si fuera necesario poner etiquetas y en algunos casos se mandan a talleres externos que son talleres de por ejemplo planchado hoja y botón empacado etcétera una vez que ya tenemos el producto totalmente listo embolsado controlado y listo para vender lo que va a hacer es derivarse a todo lo que es el departamento de comercialización que lo que va a hacer va a ser el estoqueo de los productos y posteriormente la distribución para la venta o la venta en sí misma según sea mayorista o cómo se maneja esto como verán abarca todos absolutamente todas las instancias de producción de una prenda desde su idea en sí misma hasta lo que es la venta del producto todas estas áreas forman parte de esta cadena productiva que nosotros estamos hablando forman parte y dependen de alguna manera del departamento de diseño porque lo que hacen es plasmar justamente la primera idea que el departamento de diseño tuvo que es básicamente la cocina de la empresa entonces el departamento de diseño para que ese producto que nació en una idea que tuvo que ver con la investigación de tendencia con la estructuración de la colección y que finalmente se plasmó en un producto en particular y va a llegar luego a la boca de expendios o a la venta de ese producto para que ese producto sea el mismo que ideó diseño vamos a tener que guiar de la mejor manera posible de la manera más eficiente y clara posible a todas estas personas y a todos estos departamentos que incluyen este área de producción las diferentes áreas de producción cuanto más claras concisas y entendibles sean las consignas que da diseño mejor va a ser el resultado y menor la posibilidad de teléfono descompuesto entre todas estas áreas para obtener finalmente el producto ideal y tal cual fue creado por diseño y esto lo vamos a hacer todo mediante fichas técnicas por eso es que es tan importante esta ficha técnica por eso es que tiene tanto peso y por eso es que se le da tanta boda si aquellos que ya tuvieron la posibilidad de tener un acercamiento a producción van a ver que esto realmente es de esta manera y que tiene este peso que les estoy comentando de hecho muchas veces para los diseñadores apenas empiezan en esto lo que lo que piensan es que esta es la parte aburrida la parte tediosa la parte fea de lo que es diseño y en realidad es un lenguaje una herramienta que el diseñador tiene y un lenguaje que tiene que aprender es la manera que tiene el diseñador de comunicarse con todos aquellos que se van a encargar de producir su idea entonces si yo no tengo esa capacidad de comunicarme clara concisa y exacta para transmitirle al resto de los de la de la cadena productiva como quiero que sea la prenda como yo quiero que esté estructurada como yo quiero que tenga sus avíos como quiero que sean sus detalles y demás estamos ante un problema bastante complejo porque nadie va a ser capaz de entender lo que yo tengo en mi cabeza entonces tenemos que empezar a utilizarlo realmente como un lenguaje para nosotros un lenguaje común y tenemos que empezar a hacer justamente esto algo cotidiano para nosotros el diseño tiene estas cosas o sea tiene su parte por un lado inspiracional de creación más volada por así decirlo y después por otro lado tiene una parte compleja y concreta que es la parte justamente de producción de la prenda que involucra mucho pero mucho efectivos y involucra un gasto importante considerable entonces tenemos que tener como primer primer tip acá en la mente que finalmente esto es un negocio y que las empresas de indumentaria la finalidad más allá de crear productos lindos es vender facturar y mantener a toda esta cadena productiva y más gente que trabaja dentro de la empresa entonces el factor monetario si el factor empresarial no tiene que estar desligado de todo esto y el diseñador tiene que ser muy consciente de eso tiene que poder entenderlo desligarse quizás en algunos momentos de eso que es el halo creativo de lo que es la indumentaria y demás para poder conectarse un poco más con esta parte empresarial y que no tiene que ser ajena a nosotros y siempre tenemos que tenerlo presente y pensarlo de esa manera no por eso obviamente tiene que ir en detrimento del producto pero sí va a servir para ajustar y para que sea justamente rendidor y óptimo para todas las áreas que los diseñadores y la parte de diseño estén conformes con el proceso que crea con el producto que crearon y con la propuesta que están haciendo sin dejar de lado todo lo que es la parte productiva y la parte financiera de la empresa bueno básicamente no sé por qué a ver no me cambió la slide si yo ya la cambié ahí vamos básicamente esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar fichas técnicas y después de todo esto que vimos lo que podemos concluir es que justamente la ficha técnica es un sistema ordenado de información sobre una prenda a producir y es la herramienta principal en algunos casos la única que tiene el diseñador para presentar y para explicar el producto a todas aquellas áreas que se encargan de desarrollar esto es así les parece que es correcto alguien quiere hacer algún comentario al respecto si no seguimos ay pueden volver perdón si no seguimos con esta con esta exposición y antes de seguir hay una salvedad muy importante que me gustaría hacer que vale la pena mencionar y es que aunque generalmente en la industria se trata a lo que es las fichas técnicas y las fichas de producto como sinónimos si hablar de ficha técnica o ficha de producto pasa a ser algo igual en donde nadie capta la diferencia y en donde los podemos utilizar indistintamente hay una diferencia muy importante entre lo que es la ficha técnica y la ficha de producto no son equivalentes no son los mismos no es lo mismo y los usos que tienen son bastante diferentes acá podemos ver a la izquierda una ficha de producto y a la derecha una ficha técnica ¿cuál les parece que es la diferencia principal entre estas dos fichas? ¿alguien me lo quiere poner en el chat? rápido conciso nadie las medidas de la prenda dice Agustina ¿alguien más? ¿se atreve que quiera contar algo? bueno no solo las medidas de la prenda es lo que diferencia a una ficha de la otra sino en sí la funcionalidad que va a tener cada una de ellas la ficha de producto va a tener la misión por así decirlo de informar sobre el producto a todas aquellas áreas que pertenecen a la empresa y a aquellas personas interesadas en descubrir acerca del producto pero que no están involucradas en el área productiva fíjense que en la ficha de producto nosotros tenemos muy visible y muy imaginable la prenda si en este caso es directamente con una foto alude a sus características principales y además tiene los datos de los colores de la curva de talles o sea en cuántos talles yo las voy a cortar en cuántos talles se va a presentar y nos muestra las telas y esto nos permite tener una noción del producto poder entender el producto tanto a nivel por ejemplo área de finanzas área administrativa y también área de ventas y si yo soy un comprador mayorista por ejemplo puedo tener el prototipo de la prenda puedo tener una carpeta directamente con toda esta información sobre la prenda y poder tener una visión clara de aquel producto que me está ofreciendo la empresa voy a saber los colores voy a saber los talles voy a ver el modelo voy a poder ver aquellos detalles que caracterizan al modelo voy a ver bien cuáles son sus telas generalmente donde están los hoaches de telas que acá están en foto se pone la tela real para que sea posible palparla y demás pero no tiene absolutamente ninguna característica técnica yo con esta ficha no puedo enviarla a ningún taller de producción a ninguna modelista para que construya la prenda porque no va a saber cómo si no tiene las características y especificaciones técnicas sin embargo la ficha de la derecha como ustedes ven si tiene especificaciones técnicas tiene medidas como decía Agustina tiene las máquinas de confección tiene justamente las medidas los detalles de terminación como por ejemplo arriba la collareta que es la terminación con la que se termina el escote abajo digamos perdón que los tengo acá los diferentes envivados la colocación de broches es directamente información que tiene que ver con la construcción de la prenda y estas fichas si van a estar destinadas a todas las áreas productivas esta es la diferencia principal además dentro de lo que es la ficha de producto por cómo es por su funcionalidad en sí misma voy a poder hacer un geometral geometral es el dibujo en plano de la prenda aquellos que estuvieron el viernes con nosotros en la clase de geometrales voy a poder poner una foto o voy a poder hacer un geometral gestual un geometral que tenga que ver más con la expresividad de la prenda con ver cómo queda esa prenda terminada y esa prenda puesta directamente para ser usada mientras que en la ficha técnica voy a tener que utilizar un geometral técnico un geometral pura y exclusivamente técnica en donde no admite colores no admite pliegues no admite detalles de caída ni de fluidez de la tela no admite grafismo mientras no admite estampas tampoco sino que tenemos una ficha de estampas por separado como van a ver después es directamente apuntado a un público totalmente 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 diferente si uno es toda la cadena productiva y el otro es solamente para tener una noción de cómo va a ser el producto al finalizar toda esta actividad entonces esa es la principal diferencia y que tenemos que tener en cuenta si la ficha de producto puede o no formar parte del pack técnico que son todas las fichas técnicas pero no es una ficha técnica en sí y para hacer un resumen de todo esto que dijimos recién las fichas de producto informan de forma general sobre el producto no tienen datos técnicos aceptan geometrales artísticos que no son rigurosos están destinadas al área de ventas administración etcétera pero no están ligadas a la producción de la prenda mientras que las fichas técnicas tienen información precisa y detallada sobre la construcción de una prenda llevan geometral rigurosamente técnico y de producto y están destinadas a las áreas involucradas en la producción y confección de la prenda estamos entendió esto es súper importante que lo tengan en cuenta y ahora vamos básicamente a lo que es las fichas técnicas que es lo que nos va a concernir justamente como habíamos dicho antes estas fichas van a estar destinadas a todas las áreas de producción si parten del departamento de producto perdón del departamento de diseño van hacia el departamento de producto destinadas a la modelista a la muestrista al utilizador encimador cortador departamento de avíos departamento de confección control de calidad y a los talleres externos estos pueden ser de confección de control de calidad de procesos especializados de distribución de ventas etc cada una de estas áreas puede tener su ficha particular o tener una única ficha que se va repartiendo y va pasando junto con el corte a todas estas instancias en donde cada una va a tener la información relevante a lo que tenga que proceder ¿cuál es la mejor manera? va a depender mucho del producto va a depender de la estructura de la empresa pero por sobre todas las cosas nosotros lo que nos tenemos que fijar es que en una u otra opción el área correspondiente de producción pueda obtener su información de manera clara y de manera precisa y que no tarde mucho tiempo en buscarla para poder entenderla entonces si vamos a utilizar una misma ficha para todas las áreas productivas lo que vamos a tener que hacer es estandarizar o dejar definido en donde y mantenerlo a través de las diferentes prendas en donde va a encontrar este sector su información la información correspondiente y la información que les va a servir a ellos entonces tenemos que ser muy ordenados en cuál va a ser la disposición cuál va a ser el armado para poder realmente ser claros y para que cada uno digamos ya sepa al abordar la ficha en dónde va a encontrar esa información que necesita si yo un día se lo pongo arriba a la derecha el otro día se lo pongo abajo a la izquierda el otro día se lo pongo en el medio la verdad es que va a ser un poco complejo y lo que voy a lograr es marear al operario marear a la persona y la idea no es que empiecen a hacer un buscando igual y a ver dónde está la información que necesito sino que puedan de manera casi instantánea cuando reciben la prenda poder ver qué es aquella gestión que tienen que realizar para lo que reciben pueden mostrar de nuevo la imagen anterior la imagen anterior a qué se refieren voy pasando calculo que ha de ser esto esa quieren hacer una captura de pantalla de todas maneras si quieren después les paso el mail y si me quieren pedir algún alguien el pdf se los paso bueno ya me fui bueno entendido esto o sea la idea es que ahí les pasa Alejandro la grabación donde pueden encontrar la idea es que esta ficha sea una ficha práctica y una ficha que lo que haga es brindarnos soluciones brindar guía que sea de una manera súper clara y de una manera concisa y lo que genere es respuesta a todos los interrogantes que tiene ese área de producción y no confusión si yo con la ficha genero confusión genero retrasos o pérdida de tiempo dejo las cosas no claras la verdad es que estoy haciendo el cometido inverso a la realidad a la verdadera funcionalidad de las fichas y entonces estoy preferible no hacer en muchos casos fichas técnicas si voy a hacer una mala ficha técnica que lo que voy a hacer es hacer perder tiempo al operario generarle confusión y demás estoy del otro lado completamente de lo que querría lograr bueno y vamos a tener diferentes tipos de fichas técnicas de diferente complejidad algunas van a ser más complejas y otras van a ser mucho más simples y con el que es que está relacionado esto obviamente con el tamaño y la estructura de la empresa si nosotros tenemos una empresa muy chiquita lo que tiene todas sus áreas por ejemplo una empresa que maneja todos sus procesos de manera interna va a ser mucho más práctico y va a ser mucho más fácil comunicarse entre las diferentes áreas y vamos a tener la posibilidad de explicar de manera presencial a la persona encargada de determinada tarea cómo es que tiene que realizarla y si yo estoy acá por ejemplo en aquel rincón está la modelista atrás tengo al cortador y en el otro área tengo al sector de avíos yo puedo hacer una ficha digamos como discreta una ficha no muy específica porque sé que cada área en algún momento se va a poder dirigir a mí para hacerme una pregunta o yo voy a poder acercarme con la ficha para explicársela en este caso la complejidad de la ficha seguramente sea menor porque lo que buscamos es optimizar tiempos entonces voy a estar optimizando tiempos del área de diseño para gestionar otros productos o para utilizar en otras tareas en el caso de aquellas empresas grandes o aquellas empresas en donde la producción justamente esté exteriorizada o esté externa a lo que es la empresa esta posibilidad de comunicación se reduce muchísimo si yo no tengo la posibilidad de dirigirme a estas personas estas personas no tienen la posibilidad de venir a buscarme en respuesta a algún interrogante y la verdad es que son muy escasas las veces en que un taller de producción va a levantar el teléfono y me va a hacer realmente alguna consulta si ellos les pagan por prendas que hacen en cantidad de tiempo si entonces para ellos el tiempo más que para todos nosotros es dinero en sí mismo entonces prefieren gastar media hora 40 minutos o 10 minutos lo que fuera en generar una prenda más que en llamarme para preguntarme cómo lo tienen que confeccionar porque no lo entendieron y entonces van a hacer lo que a ellos les parezca y lo que ellos crean que nosotros queríamos o lo que les parezca la mejor manera de solucionarlo y entonces en ese caso esta ficha va a tener que ser muy específica y va a tener que tener todos absolutamente todos los datos no prestar a confusiones para que pueda llegar ese producto como había pensado diseño con su primer finalidad y con su origen intacto el caso digamos más extremo de esto son aquellas fichas que son para producción ultramar o que están destinadas a producciones en oriente cuando yo realizo una producción en oriente primero que estoy totalmente desfasada en cuanto a tiempo por otro lado tengo una barrera idiomática porque generalmente las fichas son en inglés pero para los dos en este caso es un idioma extranjero si no es el idioma natal allá bueno en China obviamente hablan inglés pero tampoco es el idioma natal de ellos con lo cual tenemos una barrera idiomática tenemos una barrera horaria y tenemos una distancia abismal y por otra parte estas empresas son empresas monstruos en donde cuando entra una producción nada la detiene o sea no hay una duda que frenó la producción sino que va a seguir a como de lugar y en estos casos es donde tenemos que ser mucho más específicos y ningún absolutamente ningún detalle ninguna especificación va a quedar librada al azar en el caso justamente de que yo omita un caso o un dato o haya alguna duda sobre alguna terminación va a continuar esta confección en ultramar o acá de la manera que sea de la manera que el operario piense que es la mejor resolución o la resolución más fácil o la interpretación que haga él de la prenda si huella y la idea no es esa sino justamente que atiendan a lo que diseño pretendió crear ¿sí? entonces es por eso que tenemos que tener sumamente especificidad en estas fichas técnicas y que tenemos que empezar a encontrar la manera en que realmente sean para nosotros un lenguaje y que ese lenguaje sea lo más entendible posible lo más claro lo más conciso bueno justamente y más allá de eso esta ficha técnica tiene que ser tan clara y tan concisa porque hablando de esto que hablábamos recién y de llegar al producto realmente requerido en muchos casos esta ficha tiene realmente un valor legal o sea cuando yo le doy un corte a una empresa de confección se lo doy con una ficha y el corte me devuelve esa producción hay errores que quizás no estén en la ficha técnica o sí que voy a tener generalmente que corregir hay muchos que me hacen una muestra previa y hay otros que lanzan directamente la producción y si en esa producción hay errores el tema es quién se va a hacer cargo de ese error ese error puede ser algo que se pueda subsanar fácil o puede ser algo que realmente arruina el corte si ese algo arruina el corte ahí viene el litigio de quién se hace cargo del error y quién se hace cargo de toda esa inversión que fue la tela el diseño el corte todos aquellos gastos que se tuvieron hasta la instancia de producción y entonces en ese caso ¿dónde vamos? al documento de producción el documento de producción es la ficha técnica si yo le puedo mostrar presentemente al taller mirá yo acá lo acoté estaba y te pedí que me lo hicieras de esta manera entonces yo tengo un soporte y un un una un lugar en donde yo dejé asentado cuál era mi voluntad y cómo lo tenían que hacer si no lo hizo es responsabilidad del taller y se tiene que hacer cargo del taller y ahora si yo en ningún momento lo acoté ni quedó asentado en ningún lugar entonces yo no me voy a o sea me voy a tener que comer de alguna manera ese error del taller porque no estuvo lo suficientemente especificado y entonces en ese caso y no hablamos de una remerita hablamos de por ahí producciones de 500 remeras 500 pantalones bueno la prenda que sea es mucho efectivo y realmente empieza a ser a tomar un papel muy importante el tema de la ficha técnica y ahí estamos hablando de una responsabilidad superior y esa responsabilidad o casualidad recae en el área de diseño y el diseño no lo especificó diseño tiene la culpa y ahí empezamos empiezan todos estos estereotipos que están circulando y que muchas veces los talleres tienen para con el área de diseño que dicen que hacemos solo dibujitos que no tenemos idea entonces un poco también es parte nuestra y parte importante realmente tener esa capacidad y ese profesionalismo dentro de las fichas técnicas para poder plasmar realmente cosas que sí sean posibles que sean factibles que tengan el conocimiento y la noción técnica necesaria y que sea una ficha realmente a la altura de un departamento de diseño que sabe lo que hace que se hace generalmente con todas esas ropas con toda esa ropa que falla dicen bueno pregunta Jessica Jessy a ver muchas veces se pueden salvar las producciones y de pronto si la falla no es muy complicada se puede salvar de alguna manera se puede generar algún detalle de diseño que parezca una falla o que haga desaparecer la falla o que parezca que esa falla se adrede muchas veces tiene que ver con los talles si es un tema de talles se puede llegar a correr la curva y para aquel talle que no me quedó hacer un corte complementario chiquitito entonces no sé por ejemplo tengo que bajar toda la curva un talle en vez de tener S, M, L tengo X, S, S y M y tengo que volver a cortar el L por ejemplo en otros casos bueno se verá deben verlos en segunda selección y en otros casos quizás son insalvables si yo recuerdo cuando trabajaba en Stone habíamos hecho todas las muestras con un textil y después cortamos toda la producción de jeans con otro textil que supuestamente la empresa nos había dicho que era el mismo bueno o casualidad cuando lo mandamos al lavadero que es donde empiezan a surgir las sorpresas llegó esa tirada de pantalones que yo les puedo asegurar que era parecía pantalones para bebés habían encogido tanto y se habían achicado tanto que eran insalvables o sea no había manera de salvarlos y ahí bueno en esta instancia fue justamente cuando se fue con la muestra inicial del lavado con las características del textil que nos habían vendido que nos habían dado para la muestra en primera instancia y con las características del textil que se habían dado para la producción en segunda instancia se tuvieron que hacer cargo finalmente de todo ese corte que era un corte casi de mil prendas porque las dos telas tenían características especificaciones y número de artículo igual y entonces en ese caso excede ya la responsabilidad de diseño estaba sentado estaba con el taco de corte en los dos casos con lo cual toda la información estaba expuesta y no tuvo otra en este caso no era el taller de confección pero sí el área textil de hacerse cargo pero hay muchos errores que no se salvan hay muchos errores por ejemplo en estampería que pueden llegar a arruinar la tenda entonces en esos casos no sé una estampa corrida totalmente corrida es como muy difícil de salvar o bueno detalles de confección miles que no hay manera de solucionarlos pero bueno ahí tenemos nosotros más allá de digamos de de nuestra idea decir bueno que llegue el producto final a lo que yo tenía en mi cabeza ahí tenemos también que tener una responsabilidad en cuanto no ya a diseño sino una responsabilidad financiera y eso tenemos que ser muy conscientes si yo especifico todo de alguna manera me estoy resguardando también como diseñador y como departamento de diseño de que las cosas si salen mal no es por culpa mía o sea yo lo mío lo cumplí absolutamente todo pies juntillas súper específicos y si del otro lado no hicieron las cosas bien bueno yo tengo que ocuparme de este lado estar lo suficientemente cubierta como para que todo eso no llegue a mí digamos de una manera que pueda ser mal en el departamento ni a mí a nivel personal ¿verdad? así que bueno justamente por esto es que las fichas tienen que ser bien claras tienen que estar cargadas de detalles y tienen que ser ordenadas limpias y concisas tienen que ser fácil de leer como les decía antes los talleres de producción les pagan por cantidad de producción y si ellos pueden sacar en una hora diez prendas y si pueden sacar en una hora ocho prendas no es lo mismo ¿sí? entonces por eso es que cosen todo como muy rápido que dicen como máquina de hacer chorizo bueno realmente es así o sea no tienen mucho tiempo para detenerse a descifrar una ficha técnica entonces yo se los tengo que dar de manera casi servida lo quiero hacer en una ficha específica para cada uno de los sectores lo puedo hacer lo puedo hacer lo puedo hacer en una ficha única una ficha digamos como global para todos los sectores también lo puedo hacer pero la información tiene que estar ordenada tiene que estar clara tiene que ser concisa y no tiene que dar ningún tipo de margen a la confusión y en cuanto hay margen a la confusión o hay datos que no se pusieron que son faltantes entonces ahí empiezan los problemas los talleres trabajan por tiempo o por prenda los talleres trabajan por prenda el tema es que ellos trabajan cierta cantidad de horas y en esa cantidad de horas cuanta más prendas produzcan más va a ser el pago que reciban al final de la jornada ¿se entiende? si yo o sea tengo una prenda ¿cómo les rinde el tiempo? si es lo mismo que a todos nosotros si nosotros por ejemplo trabajamos de hacer fichas técnicas si yo hago 10 fichas técnicas bueno a mí me pagan por ficha técnica no me pagan por hora que me lleva a hacer las fichas técnicas y entonces es por eso que para ellos el tiempo es súper valioso si una prenda más es un pago más no sé si quedó claro ¿sí? ok bueno hay que ser por eso súper metódico súper claro hay que evitar las confusiones hay que tratar de evitar justamente todos esos errores y todas esas omisiones que hacen que el producto final no respete al diseño original tal cual fue concebido por el departamento de diseño ¿qué más? creo que de esta filmina estamos las estructuras de las prendas de las empresas puede ser obviamente pequeña grande y en cuanto a nivel de organización puede ser totalmente interna o totalmente externa hay muchas que esto no lo comenté antes hay muchas empresas hay muchas empresas que de toda la cadena productiva que nosotros vimos antes hay partes que las tercerizan hay partes que las realizan de manera interna ese digamos plantel o esa estructura de empresa lo podemos tener todo de manera interna pero por otra parte hay algunas empresas que tienen determinados sectores sí y determinados sectores no por ejemplo hay empresas que tienen departamento de diseño departamento de moldería y muestrista y todo lo que es confección lo tercerizan y vuelven a tener quizá el departamento de comercialización hay algunas que tienen solo departamento de diseño y todo lo que es el resto tanto modelista muestrista área de corte avíos bueno todo eso lo exteriorizan y hay algunas que por ejemplo tienen la parte productiva pero no tienen la parte de diseño y la delegan en estudios de diseño y esto las posibles combinaciones y las opciones de empresas que hay son infinitas cada uno organiza su empresa como más le conviene y como quiere como le resulta práctico y van a encontrar de todo dentro de lo que es sobre todo la industria nacional que es una industria como muy casera en muchos casos generalmente la industria textil hay muy pocas que son empresas realmente internacionales que tienen estructuras muy jerárquicas y la mayoría de las empresas son familiares entonces los dueños vamos a tener que son como están como muy presentes también en el área de diseño y están como muy presentes en determinadas áreas que quizás en otras estructuras jerárquicas de empresas no lo estarían entonces eso también va a tener que ver con cómo se maneja la empresa de manera interna y manejarse la empresa de manera interna está de alguna manera ligado y piel a piel con lo que es la ficha técnica o sea esa ficha técnica va a responder a toda esa estructura como vimos antes bueno y ahora sí vamos a ver algo un trabajo un poco más de campo que es cuáles son los contenidos que tiene que tener una ficha técnica así muchas partes de la ficha técnica se van a repetir dentro de la misma de las diferentes fichas de un mismo pack técnico y hay otros datos que van a ser específicos de cada ficha así hay algunos datos que son elementales que son obligatorios y otros que va a depender de cómo sea la prenda de qué necesidades tenga el producto para aparecer o no aparecer esto es importante porque muchas empresas se manejan con un formato de ficha estándar y en ese formato de ficha estándar lo que pasa es que hay muchas partes que no son necesarias muchas partes que quedan ahí sin ton ni son y eso lo que hace es confundir es ocupar espacio que podríamos optimizar para otras cosas y si yo recibo una ficha en donde la mitad no me sirve porque no pertenece al rubro como tallerista me empiezo a marear y empiezo a perder atención de los detalles que realmente tendrían que ser importantes y que tendrían que saltar a la vista para mí ahora lo vamos a ver más en detalle esta ficha por ejemplo es el encabezado estos son encabezados de algunas fichas que yo tenía en mi haber fíjense que los encabezados lo que hacen es básicamente presentar a la prenda lo que tienen son datos de la empresa o de la marca línea colección temporada para ubicarnos en donde estamos y para que quede de alguna manera sentado el nombre del producto y una breve descripción del producto esto nos sirve para presentar básicamente el producto para que quede claro de qué producto estamos hablando y vamos a empezar a hablar dentro de esas fichas técnicas y nos sirve también porque colección tras colección posiblemente reutilicemos molderías reutilicemos estas fichas técnicas haciéndole algunas pequeñas modificaciones entonces es como si fuera el membrete de presentación del producto ¿sí? esto es lo primero que se ve y por eso aunque hay algunos que los utilizan al costado o en la parte inferior generalmente se pone en la parte superior porque es lo primero que yo voy a abordar para poder seguir con la lectura de toda la ficha técnica me voy a ubicar de alguna manera en tiempo espacio temporadas ¿sí? de qué marca estamos hablando si hay mucha gente que hay talleres por ejemplo que trabajan con muchas marcas entonces yo de entrada ya puedo ver de qué marca me estoy refiriendo si es una prenda que hubo de alguna manera un recrito o si es de esta temporada de qué tipo de prendas qué tipología de prendas estoy hablando si es una remera si es un pantalón ¿sí? y después el material que es lo que nos va a llevar a machear un poco el modelo ah y el artículo perdón el artículo muchas veces o sea hay fichas que tienen artículo o que tienen un código de producto ese obviamente va a tener que estar puesto dentro del encabezado y muchas veces se pone fecha o en fecha sí autor muchas veces se pone en las empresas grandes que tienen un departamento de diseño de buen tamaño lo que se hace es poner el autor de la ficha técnica así quién fue el diseñador y el que llevó a cabo la ficha técnica justamente para lo que les decía antes para después decir de quién fue la culpa tiqui y entonces de hecho muchos se firman y algunas también tienen que estar aprobados por el jefe de diseño si por más de que lo haga no sé pepito lo tiene que chequear una persona en particular que esté encargada de la revisación de esas fichas y asentar es como un double check para poder realmente constatar de que va a salir de la empresa con toda la información necesaria y con la menor cantidad de errores posibles esto se da en empresas que son de gran envergadura y también en muchos casos se pone directamente si nosotros ya desde diseño sabemos a qué taller va a ir esa prenda podemos incluso incluir los datos de taller muchas veces no sabemos nosotros lo derivamos al sector de producción y el sector de producción se parte y dice bueno tengo disponible a tal taller o se me desocupó tal otro bueno lo manejan entonces muchas veces diseño ya sabe y muchas veces diseño no sabe generalmente sabemos en aquellos productos que tienen que ver con talleres específicos de terminación donde por ejemplo es una estampa entonces yo ya hablo con una estampería X para desarrollar esa estampa entonces ya lo acoto porque yo ya cerré esa estampa con determinado taller y entonces esto lo tiene que saber producción para saber que ese desarrollo ya lo realiza una persona pero quizás en lo que son talleres de confección en sí mismo es más complicado y qué datos debemos incluir en la ficha más allá del nombrete que estábamos hablando con todas las características que ya dijimos bueno primeramente geometral que es el dibujo técnico de la prenda que va a ser a escala obviamente que va a tener cotas las cotas son las líneas de medidas que fíjense ustedes para aquellos que no estuvieron en la clase de geometrales el viernes pasado esas cotas tienen topes que marcan desde dónde hasta dónde miden y lo que nos permiten es de manera clara y rápida poder ver la dimensión de ese producto la dimensión final del producto terminal van a tener además de esas cotas de medidas las especificaciones de las máquinas utilizadas cuáles son las máquinas que se van a utilizar cuál va a ser la separación de pespuntes entre si es que tienen más de un pespunte cuál va a ser la separación del pespunte del borde por ejemplo si va a ser a pie de máquina si va a ser a un centímetro o cómo va a ser todas las especificaciones de maquinaria si van a ser con hilos de diferentes colores si vas a ser siempre un hilo de un color solo cuál va a ser la cantidad de puntadas por centímetro las especificaciones de las costuras o sea por ejemplo en este caso a ver si lo puedo marcar se ve ahí mi cursor si no lo ven si se ve ya a mí buenísimo en este caso por ejemplo o sea yo acá no voy a querer una terminación común quiero una terminación específica que es de collareta entonces pongo justamente todos los zooms no solo para poder mostrar mejor determinado sector sino voy a poner también zooms de detalles constructivos determinaciones que por ahí yo no veo acá en el geometral entonces necesito mostrarla en una vista alternativa para que realmente quede claro de qué terminación estoy hablando y cómo va a estar terminado y concluido ese producto toda esa información que bueno en parte ya la vimos la clase pasada aquellos que tuvieron la posibilidad de estar en la clase de geometrales va a tener que estar dentro de esa ficha técnica y el detalle constructivo es muy importante a la hora digamos de mostrar el producto porque tengo que tener en cuenta que el geometral es un dibujo en plano y un dibujo de dos dimensiones y la prenda no es de dos dimensiones es de tres dimensiones entonces va a haber partes que ese geometral no me permita mostrar de la manera correcta y con la exactitud necesaria entonces voy a tener que generar estas vistas alternativas que son como si yo tuviera la prenda en mi mano y la estuviera girando y viendo los diferentes lugares bueno el tallerista no tiene una prenda concreta por lo general o la modelista en este caso no tiene una prenda concreta porque todavía no se realizó la muestra entonces yo tengo que simplificarle ese paso y tengo que crearle como la imagen que no está teniendo y que no puede hacer al maniobrar con esa prenda y poder descular todos esos detalles de terminación específicos me tengo que adelantar a eso allanarle el producto y decirle bueno esto que no ves bien acá cómo está terminado bueno es así esto que no tenés idea cómo está superpuesto va así superpuesto tantos centímetros acá tantos centímetros acá esta rayita que vos ves acá en otro color que no sabés bien qué es es esto entonces todos esos detalles constructivos que hay miles de posibilidades o sea hay miles de posibilidades de terminar un cuello hay miles de posibilidades de poner un botón de superponer dos telas bueno dentro de cada prenda en el rubro que sea hay muchas posibilidades de terminación y esas posibilidades de terminación son las que nos van a dar también a nosotros posibilidades de diseño y yo en lo que son prendas básicas generalmente se diseña a través del detalle entonces ese detalle cobra una importancia y una magnitud impensada y es eso de lo que me tengo que encargar de que el taller entienda ese detallecito porque ese detallecito de diseño va a ser el que caracteriza mi prenda y el que yo pensé para mi prenda y que quiero que esté ahí que quiero que se vea entonces lo tengo que mostrar de esa manera y con esa característica o sea mostrarlo bien enfáticamente siempre se pone clase por ejemplo ahí dice clase tipo 400 pregunta Irene la clase sí muchas veces se pone clase depende de la complejidad del taller hay talleres que no solo piden la clase genérica en este caso como es 300 o 400 hay muchos que piden la clase específica que empieza a ser 400 SS1 B3 ejemplo que esto tiene que ver para aquellos que no tienen mucha idea con las normas IRAM y las normas ISO dentro de lo que es confección de indumentarios y cada máquina tiene su clase y según la superposición de telas que se utilice para esa confección en particular para ese detalle en particular va a tener una codificación X que hay miles y millones yo creo que hay que tener la norma a mano porque si no es imposible acordársela pero hay talleres como por ejemplo las empresas internacionales Levi's o Rangler o esas empresas que sí se manejan con un nivel de tecnicismo y un nivel de especificidad tan grande porque tienen producciones directamente millonarias entonces los talleres están preparados para entender esas metodologías esas codificaciones y se manejan obviamente con eso de norma común para nosotros resulta extraño porque no sé por ejemplo son 200 300 combinaciones y no es común que te lo pidan entonces resulta extraño ahora una vez que manejas esas 400 500 versiones todos los días seguramente las tengas mucho más aceitadas y seguramente no se utilicen las 400 sino que se reduzca el rango a algunas menos cuando las especificaciones son tan grandes los talleres son muy específicos y no se no hacen cualquier prenda generalmente son talleres o de camisería o de sastrería o de chimería entonces van a manejarse con especificidad pero dentro de un rango y pues siempre manejan los mismos productos de nada perdón yo pensé que hablo sola pero es porque estoy leyendo el chat perdón bueno entonces tienen que tener justamente estas fichas volvemos acá geometrales cotas especificaciones de máquinas costuras y pespuntes otros zooms de detalles constructivos y volviendo un poquito a esto antes de pasar estas máquinas y especificaciones de costuras y pespuntes son muy necesarios porque hacen mucho a la calidad de la prenda los pespuntes ustedes como diseñadores después empiezan a afinar el ojo se van a dar cuenta que tienen que ver con la calidad de confección con los detalles de terminación y con el prestigio de determinada prenda en ginería por ejemplo los pespuntes son súper importantes el grosor del pespunte tiene un impacto en la prenda que es inigualable digamos como que le dé una presencia superior e incluso se pueden lograr diferentes looks solamente variando el título del hilo el grosor del hilo y en las diferentes prendas por ejemplo lo que es camisería o lo que es remería si ustedes también se fijan la distancia entre las agujas y los diferentes pespuntes la distancia al borde de los pespuntes el ancho de las puntadas igual largo de las puntadas también tiene mucho que ver con la calidad de confección hagan ese ejercicio empiecen a hilar un poquito más fino y se van a dar cuenta que hace a la diferencia en cuanto a visual y ese aspecto visual nos dice mucho en nuestra prenda entonces empiecen a hilar finito y se van a dar cuenta que quizás todas estas especificaciones que nosotros pensamos que por ahí son como demasiado peak y demasiado como mínimas en realidad a nivel diseño tienen un papel fundamental bueno otras fichas que tenemos son las fichas de materias primas y acá se va a describir todo aquello que tiene que ver con los textiles y vamos a tener seguramente un textil principal un textil secundario si hay una combinación de textiles textiles complementarios en el caso de que utilicemos entre telas refuerzos redes sillas forros todos esos son textiles complementarios vamos a tener los avíos también vías de broche cierres etcétera y vamos a tener también las etiquetas las etiquetas podemos dividirlas en dos grupos aquellas que van a entrar dentro de los avíos de confección que van a ser las etiquetas que van a estar puestas dentro de la prenda y otras etiquetas que van a ser las que van a tener que ver con el proceso de empaque en donde se van a poner todas aquellas etiquetas de handtags etiquetas específicas de algún rubro etiquetas de código de barras y demás en este caso vamos a detallar absolutamente todos todo lo que tiene que ver con cada uno de estos ítems y va a tener que ver con que en muchas empresas el trabajo el trabajo de diseño también incluye la selección de avíos las compras de esos avíos de los textiles y demás y en otras empresas está destinada a áreas de compras y entonces yo tengo que ser muy específico a la hora de darle a otra persona la directiva para que compre los materiales no me puede quedar ningún detalle librado al azar porque si no va a comprar cualquier cosa que no va a ser la que yo quiero entonces o pedir que realicen por ejemplo en el caso de las etiquetas te mandan a pedir te mandan a confeccionar entonces esta persona tiene que tener digamos todo el detalle del producto para poder enviarla a confeccionar en lo que es textiles se va a tener en cuenta obviamente el nombre comercial el ligamento la composición los procesos vamos a pedir que tengan algún proceso en particular el color y vamos a poder también poner el proveedor si nosotros ya lo tenemos y el código muchas veces el área de diseño lo que hace es hacer digamos como un paneo de toda la oferta de mercado tener diferentes reuniones con los proveedores y después si ya definen qué producto comprar es mucho mejor ya acotar la empresa de la que estamos hablando y el código del producto si queda mucho más claro si no bueno se puede llegar a decir necesito jersey 41 salí a comprarnos en donde consigas en donde te hagan mejor precio y en donde consigas el producto más rápido etcétera mejor financiación lo que fuera pero sí necesitamos poner todas las especificaciones en el área en lo que es avíos obviamente vamos a tener que poner y va a ser muy importante lo que es la materialidad el tamaño de los avíos y en el caso avíos en algunos se manejan con colores directamente por ejemplo con botones vamos a hacer alusión a los colores pero en otros que son metálicos vamos a tener en cuenta que no se llaman color sino que se llaman baño ahí podemos obtener por ejemplo avíos que son de diferentes materialidades de diferentes metales y están bañados con justamente baños de diferentes tonos para simular otros materiales por ejemplo hay avíos como los pantalones de jeans los botones que muchas veces son de hierro y se simulan en cobre entonces se les hace un baño cobre para que simulen un botón de cobre que generalmente no se ponen porque no soportan bien los lavados y demás igual que la materialidad hay que acotarla es muy importante dentro de lo que es prendas porque hay muchos metales que se oxidan entonces tengo que tener en cuenta los procesos posteriores para poder ver qué material es realmente apto para utilizar en esa prenda hay algunos que se oxidan y hay otros que se degradan y se rompen con los lavados y demás entonces tengo que ser específico en eso en las prendas de bebé por ejemplo tampoco se pone hierro porque se suelen lavar y obviamente se oxidan y demás generalmente todo lo que es hierro se maneja para prendas de tercera piel que se lavan a seco bueno y en lo que es las etiquetas también vamos a tener en cuenta que está hecha la etiqueta si es una etiqueta textil una etiqueta de goma una etiqueta por ejemplo de poliéster si de poliéster no impreso me refiero que no sea textil vamos a tener que poner nuevamente al ser textil el ligamento la composición los procesos los procesos si tuviera cómo va a ser el corte de esa etiqueta si va a venir en rollos si va a estar cortada láser qué margen de costura va a tener y yo acá por ejemplo tengo la etiqueta y esto que veo acá son los recursos de costura que va a ser para embutir dentro de la costura entonces todo eso va a tener que estar especificado si es bordada si es estampada perdón si es bordada si es estampada los colores que voy a utilizar de base el pantón característico si es que tengo un pantón específico todo eso se va a tener que poner para justamente la confección o para encontrar la etiqueta o el producto particular dentro una cosita que no dije dentro de lo que es textil la composición es súper importante porque eso va a tener que ver con los procesos que se puedan o no realizar dentro de la prenda y por otro lado lo voy a necesitar para poner en las etiquetas de composición y estas etiquetas de composición tienen determinados datos que necesito poner y que los piden así la reglamentación las reglamentaciones dentro del indumentario así con lo cual tengo que saber específicamente muchas veces se los miente pero la verdad es que es necesario saber específica la composición para poder saber cómo tratar para la prenda antes y después de confeccionada vieron que hay algunos que vienen con etiquetas de cuidado que dicen se pueden poner en lavar ropa si se pueden poner a tanta temperatura tal o otra y demás Liz pregunta ¿es mejor hacer fichas por separado o toda la información de estas fichas que nos enseñaste todo es en una sola? ¿no es mucha información para una sola hoja? lo que contábamos antes y va a depender de la estructura de la empresa va a depender del producto si es un producto muy complejo si es un producto muy simple si es un producto muy simple por ahí queda muy pelada o sea hacer 4 o 5 fichas no vale la pena por ahí con 1 o 2 estamos y hay otras prendas que realmente son muy complejas y necesitan hasta 10 fichas y depende hay camperas por ejemplo que tienen doble forro que tienen partes desmontables o ropa de alta montaña son packs técnicos así o sea no se termina más cada bio tiene como su pack su ficha técnica específica y particular porque es todo como muy detallados y entonces va a depender con eso igual ahora después vamos a ver algunas algunas fichas de ejemplo en donde van a poder ver un poquito todo esto de si los hacemos separados los hacemos todos juntos en realidad siempre es mejor separado pero hay veces que por un tema de practicidad del departamento de diseño como no es una ficha muy compleja se manda todo junto bueno y aquí también que no está puesto es muy necesario ay perdón es muy necesario poner todo lo referente a los hilos los hilos forman juegan un papel fundamental sobre todo si tengo pespuntes a la vista o si tengo que tener la prenda para saber si tienen que ser hilos aptos hilos ya de color hilos teñidos si eso va a tener que ver con la prenda si yo por ejemplo tengo una prenda blanca la coso con hilo blanca y después esa prenda resulta que va a ir al lavadero a teñirse y yo le hice con un hilo de poliéster no me va a teñir entonces me va a quedar toda la prenda de color y el hilo blanco entonces sí es importante saber todo acerca de la prenda saber cuáles van a ser los procesos anteriores posteriores a la confección y acotar bien todos y especificar bien todos aquellos detalles mínimos como por ejemplo en este caso el hilo que todo el mundo piensa bueno por ahí es algo que se lo das al taller y el taller se encarga no realmente también tengo que especificar esas cosas bueno y acá tenemos otros datos que se incluyen en la ficha que estos también van a ir primero van a ir al área de corte y después van a ir también en la parte de la ficha de productos pero en este caso el área de corte necesita saber qué colores se van a cortar para poder realizar esa encimada y también cuál va a ser la proporción tanto de colores como la proporción de talles y eso lo vamos a tener acá con la curva de talles y me voy a correr un poquito esto porque tengo la pantalla con parte de acá ahí no lo veo donde estamos la curva de talles y con la proporción de los talles que voy a hacer y la curva de colores con la proporción de colores si tengo variantes de colores o combinaciones de colores eso también lleva un chart aparte en donde los voy a especificar si el frente va a ser de tal color la espalda va a ser de tal color el envivado de tal color el hilo de tal color y todo eso tiene que quedar asentado y en un lugar grande que se vea claro porque lo típico es que vaya todo el mismo color todo en gamado todo fácil entonces si realmente voy a tener una combinación especial y que es tan importante dentro de mi prenda lo voy a tener que acotar datos para la producción curva de talles curva de colores combinación y variantes de colores y acá no se ve lo vamos a ver en otra ficha seguramente pero arriba está el despiece de la moldería el despiece de la moldería va a servir justamente a toda el área de corte que va a ser la destinataria de esta ficha para hacer un double check de me llegó esta moldería para este producto a ver están todas las piecitas perfecto y una vez que ya tengan las piecitas que las hayan sacado del hilo o de aquel elemento que las compacte si las ponga dentro de la tizada y las pise también voy a poder decir bueno a ver dice esta 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 tengo todo corto y muchas veces esto no se hace y es realmente un problema porque por ahí nos olvidamos de una manga o despejar una manga y ya no nos queda tela donde cortamos esa manga que nos faltó y es un temón entonces esas instancias de doble chequeo tienen que estar y el diseño es la encargada de generarlas también y fíjense en diseño todo lo que tenemos acá cargado en la mochilita de la espalda si nos tenemos que hacer cargo de un montón de cosas y podemos debemos tener que no olvidarnos de ninguno con lo cual tenemos que estar con todas las otras fichas pueden ser por ejemplo esta que es de procesos externos y esta en este caso es una ficha de estampado si podría ser una ficha de bordado si podría ser una ficha de pintorería o una ficha de pisado lo que tenemos que tener en cuenta para estos productos principalmente es lo que dijimos al principio y es que cuando una parte de la prenda va a estar intervenida en un taller externo solo una parte o una pieza de la prenda como por ejemplo en este caso el frente o la espalda o una manga así que puede tener un bordado yo puedo hacer un bordado en prenda terminada o una estampada en prenda terminada que no es lo más común o puedo hacer un bordado en el frente un bordado en el pecho un bordado en la manga un bordado en la espalda un estampado en la espalda lo que fuera entonces si ustedes se acuerdan nosotros dijimos esa pieza particular se separa del corte se va al taller de bordado de estampado de lo que fuera y vuelve cuando ya está lista y cuando ya está estampada cuando ya está bordada o lo que fuera se vuelve a unir al corte y se va para el taller de confección entonces el error muchas veces de diseño está en que le pone un geometral de la prenda con el proceso que tienen que hacer y con la estampa que le tienen que hacer y dice bueno toma esto es lo que hay que hacer que en realidad a la persona del taller no le sirve de absolutamente nada porque la persona no va a recibir la remera la persona ¿qué va a recibir? rápido en el cha-cha nadie lo pone la tela la pieza de corte exacto la tela no la pieza de corte va a recibir el frente o va a recibir el bolsillo o va a recibir la manga entonces a esta persona que tiene que estampar el frente la manga lo que fuera no le importa qué va a hacer de eso después porque ellos necesitan saber qué cuernos tienen que hacer con eso que les llegó entonces yo las directivas se las tengo que dar sobre esa pieza que les llegó y este es un error incluso de gente que ya está trabajando en el rubro tengo que poner la pieza de molde que van a recibir y sobre esa pieza de molde darles las directivas en este caso es un full print de frente no pasa nada o sea va el frente y va directamente la medida del yablón pero muchas veces si por ejemplo esto en vez de estar en full print tuviéramos que imprimir o tuviéramos que estampar este osito yo le tengo que decir el osito que te pasé en el illustrator o lo que fuera lo tenés que estampar del escote a 10 centímetros y de la sisa derecha a 3 centímetros y les tengo que dar las especificaciones exactas de lo que tiene que hacer con la imagen que le mandé con el illustrator que le mandé o con lo que fuera o con la matriz de bordado sobre la pieza en cuestión no sobre la prenda porque no van a recibir la prenda terminada van a recibir la pieza de moldería y entonces las directivas las tengo que dar sobre la pieza de moldería y tengo que darle parámetros de cómo los van a tener que ubicar en el eje Y y en el eje X para volver un poco a la escuela primaria en la vertical y en la horizontal lo tengo que ubicar dentro de esos parámetros pudiendo digamos hacer alusión a un punto identificable de la prenda puede ser el sector más bajo del escote el punto más alto del hombro la sisa el borde inferior esto lo voy a decidir yo según a mí me parezca conveniente pero sí les tengo que dar las directivas de ubicación en la vertical y en la horizontal la medida del estampado y obviamente le voy a tener que dar la técnica cuáles van a ser las medidas del yablón cuáles van a ser los colores si tienen un pantón particular o si tienen un código particular en la estampería y si tengo alguna observación de no sé dejarlo secar extra porque en esta tela se corre o lo que fuera lo tengo que comunicar ¿cómo es el tema de la derecha a la izquierda? ¿es lo que veo en la ficha sobre el verdadero derecho de la prenda o parte izquierda de la prenda? no sé si se entiende mi pregunta no se entendió mucho ahora igual vamos a ver algunas otras fichas de estampería un poco más adelante pero la idea es que si vos tenés por ejemplo no sé un punto rojo acá vas a estampar un punto rojo en el pecho vos le decís le mandás un illustrator con el punto rojo y le decís mira acá tenés el punto rojo va a tener esta medida y demás él recibe el punto rojo o sea el archivo con el punto rojo y la pieza de móvil ¿qué hace? ¿cómo pone el punto rojo acá? y entonces vos le tenés que decir cómo lo va a poner y cómo lo vas a hacer ubicándolo en el eje vertical y en el eje horizontal de la prenda le podés decir mira del punto más bajo del escote ubicalo a 3 centímetros y de la sisa por ejemplo 2 centímetros para la izquierda entonces él va a trazar esas coordenadas y va a decir bueno perfecto lo tengo que ubicar acá esa es la idea es que le puedan dar las directivas de lo que tiene que realizar con el desarrollo gráfico y la prenda ¿se entendió? ¿lo dejé claro? ¿o quedó muy complicado? bueno me avisan cualquier cosa y seguimos los colores si tienen combinación de colores si tienen 2 o 3 colores que muchas veces se manejan con estampas de 2, 3, 4, 5 colores tienen que especificar todos sobre la base si muchas veces vamos a mandar bases de colores y sobre cada base de color va a variar los colores de estampa entonces eso obviamente se tiene que especificar si el osito de la derecha ay perdón están mandando varias preguntas y no llego a leer todas el osito ahí está en la parte derecha si ese osito bueno le tenés que dar las directivas de ese osito ¿a cuánto lo querés? de la cisa derecha y de la izquierda lo que fuera y a cuánto lo querés digamos en el eje vertical entonces las fichas de estampa si van en color o referencia de color tengo entendido que se imprimen en blanco y negro si se imprimen en blanco y negro vos te fijás acá está todo en blanco y negro yo en este caso remarqué el molde para que sea más fácil de visualizar con respecto al fondo ya que es una imagen bastante cargada y las variantes de color se ponen en el chart de abajo pero todo lo que es ficha técnica se maneja siempre en blanco y negro el color a ver muchas veces se pone el swatch de color así para que sea más práctico pero también se puede dejar directamente blanco coral aqua si es un aqua particular se pone el código eso es un manejo interno de la empresa si tenés puesta la prenda es la parte izquierda en realidad uno siempre se refiere a cuando tiene la pieza en frente igual esto va acompañado él lo va a ver se va a dar cuenta si está espejado pero en realidad uno habla de cómo uno tiene la prenda enfrente de esa manera es que se habla no es como la tengo puesta yo porque vos no trabajás con la prenda puesta sino que la trabajás con la prenda en mesa bueno volviendo entonces de la misma manera nos vamos a manejar si es una ficha de bordado nada más que en vez de la técnica de serigrafía correspondiente o la técnica de estampado correspondiente va a ir la técnica de bordado la cantidad de puntadas por centímetro el hilo el grosor del hilo el título del hilo demás la cantidad de cabos del hilo etcétera y si fuera un taller por ejemplo de plizado o de otra índole también vamos a tener que especificar en los que son talleres por ejemplo de botón de ojal y botón también tenemos que poner cómo queremos que sea el ojal si de qué hilo qué título a qué distancia de la cartera si y demás y los botones también esto es lo que les decía otra ficha esta es la ficha de despiece que les contaba antes que sirve para hacer el double check antes del corte o cuando se está tizando la ubicación se varía según el talle o se va moviendo muchas veces si no hay mucha diferencia entre talles la ubicación se mantiene inerte no varía y hay mucha diferencia entre talles posiblemente varía dentro de los talles y sobre todo eso pasa en las marcas de niños o en las curvas de talles muy amplias en donde tenemos por ejemplo 10 talles y para niños que los talles las dimensiones crecen digamos bastante entonces ahí sí se va moviendo la proporción y esto es tanto para la estampa como para los detalles particulares o sea si yo tuviera un bolsillito por más de que sea en confección también varía la ubicación según el talle y la dimensión del bolsillo también bueno esta ya la habíamos visto entonces tenemos también lo que les contaba que eran las fichas de hand tags o etiquetas de marca o etiquetas de código de barra la iconografía de talles y demás y estas ahora que son etiquetas sobre todo que nos manejamos online tan comunes en donde podemos ver cuál es la medida de cada uno de los sectores como para poder saber cuál es nuestro talle esto también se ponen todo lo que es gráfica los colores que se van a usar las medidas cuál va a ser el soporte si es el cartón si es cartón el gramaje el tipo de cartón y demás esto también generalmente lo hace diseño si hay una parte una parte de diseño gráfico en la empresa por ahí lo hacen pero en la mayoría de los casos diseño lo hace también es muy común al ser empresa familiares es muy común que pase esto y que el sector de diseño se encargue de cosas que por ahí no se tiene que encargar como por ejemplo la compra de avíos y demás la etiquetería bueno el armado de files y el armado de la campaña fotográfica pero bueno también tenemos que saber que toda esa parte nos nutre de otra manera y nos da otra perspectiva de la colección del negocio y demás terminación plancha y empaque es de lo que se refiere esto y hay otras fichas que también tienen que ver con la terminación con la plancha y el empaque y son las fichas de packing justamente y es para poder llegar a esa prenda terminada lista para comercializar yo tengo que también dar las directivas de cómo quiero que se empaque esa prenda y cómo se va a doblar en dónde se va a colocar si va a ser en una cajita si va a ser en una bolsa dónde se van a colocar los handtacks que eso ya estaba en la ficha anterior fíjense que ahí tenemos especificado dónde se van a poner los handtacks y con qué se van a poner si se van a poner con una púa plástica con un alfiler de gancho con lo que fuera si se van a coser lo que sea como sea y cómo lo pedíamos acá ven se detalla bien cómo se va a estar doblando si a la cantidad de centímetros que se va a realizar el doblez y el soporte sobre el cual se va a colocar si es una pieza de diseño entonces se va a tener que poner también las especificaciones de diseño y muchas veces hay empresas sobre todo cuando es producción ultramar que son como muy específicos en cómo se tienen que colocar los handtacks los códigos de barra y demás porque ellos necesitan que no sea funcional al área de depósitos entonces tienen que fijarse en cosas que les van a abaratar la prenda y que les van a ahorrar tiempo que es por ejemplo la lectura de los handtacks si yo para escanear el código de barras tengo que desarmar toda la prenda entonces ya no me sirve porque después tengo que perder tiempo en volver a armarlo y por eso es que se piden de esa manera y muchas veces incluso se piden que vengan empacados directamente ya por curva detalles y determinada cantidad como para mandar a algún local específicamente o directamente por curva entonces cuando llega yo bueno a tal local mando tres curvas en variedad de colores a tal otro local mando dos curvas en variedad de colores y ya lo tengo resuelto eso baja del barco y directamente sale para local no tengo que hacer demasiado esto que da bueno entonces para recapitular tenemos dentro de las fichas técnicas habrás que incluir el encabezado los geometrales el encabezado obviamente con todos los datos que ya habíamos hablado geometrales con cotas especificaciones de máquinas costuras y pespuntes zooms de detalles constructivos materias primas y avíos datos para la producción como por ejemplo curva de detalles curva de colores combinación o variantes de color y otras fichas que pueden ser procesos externos despiece de moldería terminación plancha o empleo estamos ¿alguien tiene alguna preguntita sobre esto? yo si si no hay demasiadas preguntas me gustaría mostrarles algunos ejemplos y después dejamos unos 5 minutitos al final si les parece a Alejandro y a Lila para terminar con las dudas de los chicos la diapositiva anterior vamos con la diapositiva ahí va si lo captura todo bueno dentro de estos ejemplos que yo les comentaba y si no tienen ninguna preguntita para hacerme antes les quería mostrar algunos por ejemplo en este caso sobre para ver un poquito el tema este de la ficha única y la ficha adaptable por rubro fíjense que la empresa es la misma en este caso el membrete de alguna manera es igual para las dos pero sin embargo en esta que es una ficha de ginería fíjense la cantidad de casilleros que tienen para completar que tienen que ver con las terminaciones de la prenda en este caso con las áreas que van a intervenir para el corte de la prenda esta era una empresa en donde había corte interno pero todo lo que era jeans se exteriorizaba así porque es como bastante específico entonces acá ponían se incluía corte se incluía plancha suavizado lavado el área de confección el área de hojal y botón el área de plancha todos los talleres por los que tenía que pasar y acá específicamente hablaba de cada uno de los sectores de este producto cómo iba a ser la cintura cómo iban a ser los pasacintos o presillas cómo iban a ser la entrepierna el canesú el canesú es esta parte de la espalda así esta pieza de altura que también algunos le dicen que en forma de B bueno eso se llama canesú cómo va a ser el canesú cómo van a ser los remaches el bolsillo relojero y acá especifica como era una empresa que trabajaba mucho ya que actualmente también existe y trabaja mucho jeans ellos ya tenían cajas diferenciadas cajas se llama digamos como estructuras para molderías ya armadas entonces sobre esas mismas molderías ya armadas probadas y que comercializaban hace tiempo las seguían utilizando como Levis también que utiliza por ejemplo los 501 521 519 que son como cajas estándar entonces ellos sobre esas cajas lo único que hacían era modificarle los detalles y eso es de lo que se trata la ficha técnica así fíjense que directamente se pone acá digamos se especifica que es de la línea G-Type con piernas Levis y lo que se hace es dar las especificaciones sobre los pasacintos sobre la pierna que tiene como una costura girada particular los bolsillos traseros y el relojero ¿sí? entonces fíjense como la ficha se adapta a la prenda en particular y a la empresa también o sea eso es lo que tiene que quedar claro la ficha es un elemento entonces no hay una manera X de realizarla no hay una manera correcta o incorrecta de realizarla no hay una manera específica y única sino que se va a adaptar a todo esto a las necesidades de la empresa a las necesidades de la prenda ¿sí? y sobre todo a las necesidades de comunicación del diseñador con el resto de las instancias productivas eso es necesario tenerlo en cuenta ¿sí? porque no podemos dejar espacios que no tengan sentido dentro de la ficha de productos y todo tiene que ser muy pensado muy específico y en función del resultado que queremos lograr y de todo esto que estamos hablando fíjense que acá aparecen las molderías a utilizar el tejido que ellos ya lo tenían en stock y rotulado y articulado entonces se pone directamente eso no hace falta poner swatch ni nada se pone el hilo de confección los avíos todos con sus códigos la ficha va a ser en una sola tela en una sola variante de tela entonces se pone solo la ficha detalles y en esta ficha está lo que necesitan todos las instancias productivas es una ficha sola está bien es una ficha compleja fíjense que tiene datos por todas partes pero cada uno está en su sector ¿sí? el área de corte sabe que en este lugar va a tener siempre lo que son las curvas de talles en este lugar va a estar siempre la bio en este lugar van a estar las observaciones específicas que quizás son diferentes a otros cortes acá van a tener en lo que es jeans la parte de talleres y la parte de talles ¿sí? en lo que es remeras bueno se manejan parecido pero con los datos que son necesarios para una remera bueno fíjense que acá en observaciones va directamente la estampería a la que va a ir porque ya estaba designada y ya estaba hecho el desarrollo con esa estampería tienen solo hablamos de vuelta de una caja en particular y se manejan aclarando cuáles son los detalles particulares cómo va a ser este corte acá que tiene con doble bordador que muestra una y al corte que muestra una tela por abajo cómo van a ser los puños el escote el ruedo la combinación de colores ay perdón acá dice el color 1 gris elefante el color 2 alpaca el color 3 verde esto es para los colores y para las combinaciones en esta por ejemplo también es de la misma empresa tenemos la remera las especificaciones de la remera los colores avíos curva de detalles tejido estampería la que va a ir y acá tenemos algo que es la ficha lo que sería la ficha de bordado pero alguien me puede decir qué es lo que le falta a esta ficha de bordado por qué está mal esta ficha de bordado tenemos la prenda entera no tenemos la pieza de molde con lo cual ahí tenemos un apagón tenemos el detalle del bordado que esto ya estaba desarrollado y enviado y hablado con la compañía tenemos el detalle esto en realidad es un calado láser y un pez punteado alrededor exacto lo que dice Paz no tiene la ubicación fíjense que está tirado el diseño dentro de la remera y acá está doblado acá está derecho no sabemos a cuánto del escote a cuánto del hombro a cuánto del si está centrado en anchos y va determinado determinada medida de este lado y de este lado otra medida cuánto va desde el ruedo o sea no tenemos ninguna medida como para saber cómo ubicarlo o sea yo eso te lo mando a la estampería lo ve el estampador de turno que no sabemos qué criterio va a tener y dice bueno más o menos va a quedar bien no va a quedar bien no lo vamos a saber hasta que llegue la prenda y seguramente no va a quedar en la ubicación que le hubiera querido diseño que lo pensábamos las diseñadoras por eso es que no está bien esta ficha de estampa camisa bueno fíjense que camisa tiene sectores muy parecidos a lo que era llinería pero acá en vez de todo lo que decía llinería vamos a tener cuello puños cartera de manga vista bolsillo sisas bajos los bajos son estos el ruedo que siempre tiene una curvatura en camisería tipo de hilo bueno cada uno va a tener su especificación pertinente no es la misma para remera no no es la misma para camisa no no es la misma para jeans no cada uno va a tener la suya vamos a conservar el membrete para que todos los sectores productivos ya sepan a dónde ir a buscar la información vamos a conservar el lugar en donde va el tejido donde va la curva de tallas donde van los avíos donde van las observaciones importantes o sea si yo sé que voy a encarar eso y que hay algo que me dicen cuidado cuidado esta prenda es particular por eso sé que lo voy a tener en un sector particular en este caso N y nuevamente acá tenemos varios errores les puse fichas tricky para que puedan digamos ver contarme ustedes cuál es el error qué pasa acá con esta ficha de bordado es un bordado calado otra vez no tiene la ubicación pero qué pasa además de que no tenga la ubicación a ver si alguien qué va a hacer qué va a hacer de esto después de confeccionado si a él va a recibir el canesú que es esta parte y necesita saber qué va a hacer con esa parte no qué va a hacer de la prenda después no le interesa saber después cómo la vamos a vender ni nada le interesa saber con la pieza que le llegó qué hace y acá no sabe qué hacer definitivamente con lo cual va a estar perdido este la hizo Janina fíjate le vamos a decir a Janina horrible lo tuyo yo soy Janina yo no la hice digo por si me quería echar la culpa a algún sector de confección bueno esta es una ficha de estampería fíjense que toda la prenda es un full print y va a estar toda estampada y tengo que poner como se llama de este lado vamos a tener que es un formato particular la info de la prenda la tela todo el diseño a estampar los grados que es la cantidad de colores que se utiliza si es de dos grados son dos colores si es de tres grados tres colores y acá vamos a poner para las telas bases cuál va a ser el color uno y cuál va a ser el color dos esto es muy importante fíjense la cantidad de colores que se cortan y bueno en cuanto a estampería si bien no necesito darles la ubicación específica porque es todo full print sí voy a necesitar darles cuáles son las medidas de estas prendas de estas piezas para poder realizar el chablón fíjense tengo que mandar entonces en digamos alto y ancho cuál es la mayor medida del molde de cada una de esas cosas de la capucha de la espalda del frente de la manga porque todo va a ir estampado ¿sí? entonces para generar el chablón necesitan saber estas medidas si no se van a quedar cortos y siempre las medidas las voy a dar sobre qué talla el más grande claro si no el más chiquito no hay problema pero el más grande me voy a quedar sin tela me voy a quedar con tela expuesta y estas son para clarificar después digamos los diseños cuáles van a ser las bases y los colores que van a ir estampados sobre las bases es una ficha antiquísima cuando se usaban las caderas esta por ejemplo es una ficha de kill fíjense que acá sí tengo ficha para corte ficha para administración mayorista y locales ficha para el departamento de avío ficha para el modelista y la muestrista ¿sí? tenemos una ficha para cada sector y por qué va a ser justamente acá solo describo la prenda si les cuento más o menos cuál va a ser la terminación y los detalles que va a tener esa prenda pero contado ¿sí? de glosado y algo que es muy importante como este pantalón era un pescador entonces sí le tengo que poner el largo entrepierna como para que tengan una dimensión para saber si va a ser abajo de la rodilla media pantorrilla entonces tengo que dar una idea de la dimensión bueno esto era un formato que utilizaban estándar entonces fíjense que acá hay partes sin llenar como por ejemplo todo lo referente a las telas primaria secundaria y demás la curva de talles que no está llena la nota de pedido esta justamente es para corte y administración porque se pone cuánto se pidió y en base a lo que se pidió cuánto se va a cortar y acá están los datos para asentar el corte cuándo se pidió a corte cuál es el número de orden de corte asignado el pedido cuándo se hizo cuándo se cortó y cuándo se va a entregar cuál es el consumo por prenda el costo 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 interno costo público pruebas de lavado si se le hicieron tiene que quedar asentado ahí y cuánto encogió en el largo y en el ancho la autorización que era lo que les contaba si digamos quién autoriza para que esa prenda salga producción y si hay alguna observación de este lado es para ventas mayoristas y locales también tiene partes incompletas fíjense que está como solo el producto a modo de visualización la descripción y tienen las notas de pedido en donde ahí fíjense que tienen bueno Magos que era y Mab que eran como los diferentes socios que tenían sus propias franquicias y después se ponía los digamos cuáles eran los locales propios de Kiel por ejemplo Olleros Unicenter Libertador el Tren de la Costa la Plata el Duty todos esos qué cantidad de prendas se le iban a asignar entonces fíjense que son específicas y en función del funcionamiento perdón es redundante pero es en función de cómo funciona la empresa de cómo es la estructura de la empresa y cuáles son las necesidades de la empresa acá por ejemplo vemos la ficha de avíos en donde se ponen todos los avíos estatus incompletos pero se ponen todos los avíos las observaciones que tenemos que tener y dónde va a ir cada uno de esos avíos fíjense que ya está más despejada que la de confección la de confección está súper llena acá dejamos solo lo que tiene que ver con los avíos y en esta es para modelista y muestrista en donde ponemos absolutamente todo y esta también tiene un faltante importante y cuál es si me lo pueden decir más allá que está especificado está todo muy especificado ¿qué le falta a esto para que la modelista pueda desarrollarlo y la muestrista también? tengo el geometral tengo las especificaciones si le faltarían detalles constructivos y zooms perfecto y ahí lo que dijo Jessica le faltan cotas si tiene una sola que es la de la entrepierna está bien en este caso se manejan quizás sobre moldería ya probada pero lo ideal es poner todas las medidas porque necesito saber cuánto mide este bolsillo a qué distancia de este bolsillo va a estar este otro esta etiqueta de acá a qué medida va a estar o sea hay mucho detalle es una prenda muy rica muy específica y necesita poder descularla por parte de la modelista de una manera digamos igual de específica igual de compleja para poder entenderla y hacer esa moldería lo que pasaba en Kiel es que tenía todo lo que era moldería al lado del área de diseño entonces el tema de ir y venir era muy común pero es verdad también que eso nos ahorraba tiempo en cuanto al asiento de la ficha técnica pero nos sacaba tiempo porque todo el tiempo nos estaban interrumpiendo en las tareas con preguntas de los desarrollos esta es una ficha para ver al FIE de exportación es una ficha que si bien tiene detalles se había hecho sobre una muestra particular y específica entonces quizás no está tan detallada y tan digamos plena de detalles y detalles técnicos y demás porque tenía una prenda a la cual hacen referencia si se marcaban por ejemplo aquellos sectores en donde se habían terminado perdón modificado las terminaciones con respecto a la prenda original como por ejemplo esta la prenda original venía con una overlock venía doblado y directamente terminado con overlock y esta era terminación vuelta y vuelta entonces se aclaró que la terminación debía cambiar se especificó todo el resto pero para mayor practicidad se adjuntó la prenda de muestra a lo que es la ficha técnica si se modificaron lo que son las medidas acá en vez de manejarse con cotas directamente sobre la prenda se manejó con un chart de medidas en donde las cotas van a estar puestas con letras o con símbolos que nos permitan referirnos a un chart y ahí vamos a obtener las diferentes medidas esto fíjense que era para hacer una primera muestra después de la primera muestra se pedía solo en talle 1 y después de que volviera la muestra una vez aprobada se iban a poner las medidas para el resto de los talles pero siempre que se hace la muestra se hace en un único talle y aquí están las fotos de la muestra para que no la pierdan y para que tengan digamos un view más directo esta por ejemplo es una prenda de aires de tejido de punto tejido de punto es un rubro muy específico que tiene como sus parámetros y sus manera de confeccionar muy específica diferente a cualquier otro rubro entonces acá se pusieron bien las galgas con las que se manejaban que es digamos el grosor del tejido la máquina que va a tejer y cuál va a ser el grosor del tejido las diferentes especificaciones y también no tenía mucho detalle constructivo ni nada porque había una prenda de referencia que se iba a enviar junto con la ficha por eso es que dice para calidad ver la prenda y el swatch original y demás y para medidas follow-effect o sea redirigirse a lo que sería el chart de medidas que venía junto en la segunda página así de vuelta es un geometral que tiene un chart de referencia y acá aparece también solo una se hace referencia al hilo a la torsión y a la calidad de ese hilo por el tema del encogimiento que sí va a hacer y por el tema de que esto también tenía el astano esta es una ficha de producto terminado de Clarivar Guren que como ustedes ven está totalmente vacía esto la idea es que tuviera espacio para poner lo que yo dije al principio que no bueno eso tiene espacio para poner absolutamente todos los procesos posibles dentro de lo que era producto terminado fíjense que va desde telas bases las complementarias curva de talles tipología tejido si tiene lavados la prueba de lavado las terminaciones las composiciones para que puedan saber para armar la etiqueta si tenía bordado o estampa cuál era la miniatura del bordado la ubicación los colores cualquier tipo de observaciones el cuadro de avíos con todos los avíos especificados y solo tener que hacer un tilde el cuadro de cuidados de la prenda las especificaciones en cuanto a combinaciones los pedidos perdón la distribución en cuanto a locales la orden de corte las notas de pedido las observaciones la autorización el control o sea todo lo que puede tener una ficha de producto estaba acá y se iba utilizando los casilleros que se necesitaban práctico es no sabemos o sea permite que no nos olvidemos de nada ahora la persona que recibe esto lo vamos a tener que hacer con un color bastante específico o algo que salte a la vista porque tiene toda la información acá y necesita realmente buscarla dentro de lo que es la ficha así que ha de ser cómodo seguro para aquel que tenga que confeccionar la ficha seguramente también ha de ser igual de engorroso o inversamente proporcional de engorroso para la persona que lo tiene que descifrar pero hay empresas que se manejan así este es un desarrollo para Riverpass de una bermuda también es producto oriente fíjense que aparece ellos también trabajan con cajas definidas y cajas que ya están determinadas por eso es que las medidas son muy pocas fíjense que ajustan cintura especifican botamanga y largo pero el resto ya se maneja sobre una moldería específica se ponen aquellos detalles particulares como las etiquetas los bordados los broches y demás que tienen se hace especificaciones sobre las costuras y acá hay un chart sobre todas las terminaciones sobre todo los avíos las combinaciones de colores otra vez ficha de avíos y para especificar todo esta página que vimos esta perdón era la especificación de procesos y colores y acá en la última página tenemos todas las especificaciones de bordado que es directamente se mandaban los cuadrados de textil para estampar y después se realizaba el corte sobre el textil estampado de esta manera logramos que quede hasta el borde de la estampa y que no haya ningún borde que se notara blanco sin color y por el otro lado acá tenemos los diferentes bordados que tenía la prenda que era dos uno en la pierna y otro en la parte superior de la cintura esta que va a responder un poco los detalles que va a responder un poco lo que habían preguntado sobre las medidas las marcas que fabrican en Oriente mandan las telas la moldería los avíos o todo lo ponen ellos allá se puede manejar de las dos maneras muchas veces vos tenés una moldería X que querés que te desarrollen y la mandás y otras veces trabajás sobre prototipos de ellos y las haces reformas sobre esos prototipos trabajar de cero con una moldería de Oriente es complicado sobre todo en lo que es mujer porque los orientales tienen un cuerpo como muy diferente a los nuestros son como muy tienen caderas muy chiquititas son muy menuditos no tienen mucha lola entonces los talles generalmente no calzan bien dentro de lo que en un público latino entonces es difícil trabajar con molderías de ellos muchas veces hay que hacerles retoques quizás son molderías que ellos tienen desarrollados para clientes de Europa entonces ahí sí o para clientes de Estados Unidos ahí tenemos un poquito más de margen en donde podemos jugar y nos viene mejor la moldería pero generalmente para evitar complejidad y para evitar este tema de ir y venir se suelen enviar las molderías o trabajar justamente con productos que ellos ya tengan cerrados y ya nosotros podamos probarlos así que quedó cerrada la pregunta volviendo a la ficha esta de ejemplos acá vamos a dar respuesta un poco a eso que habían dicho de si las estampas cambiaban según el talle bueno Chiqui como todos conocen es una marca de niños es una marca que los básicos las manejan en una variedad de talles muy amplio y esta ficha es una ficha de producto oriente para una producción de polos que hicimos fíjense que bueno tienen el membrete donde presentamos el producto tienen todo el tema de los textiles en donde van esos textiles es una prenda que tiene combinación porque tiene piqué y tiene también puños tejidos no solo en el borde sino en el cuello si son cuellos tejidos entonces se pone este textil en donde se va a utilizar y los tejidos en donde se van a utilizar se especifica toda la prenda que para que no quede duda alguna se hace el chart detalles con todos los colores que son en combo fíjense que siempre tienen digamos como dos colores en realidad el combo se llama a las combinaciones de colores o sea esta va a ser azul pero va a tener por ejemplo todos los detalles en rojo entonces ese es el combo de color que ellos lo llaman van a tener las etiquetas estampadas la presentación de las diferentes etiquetas y después de cada una de las etiquetas para cada color a su vez va a tener su combinación de estampado y de bordado estas son las etiquetas de grifas y que también se van a hacer específicamente y van a estar estampadas y combinadas con cada una de las prendas los fascos que tienen toda la información no solo de la prenda sino también de importación o de exportación entonces son fascos de esos que ven ustedes en SAR y demás que son kilométricos las especificaciones de los handtacks que todo esto o sea uno lo manda así a Oriente y ellos hacen las etiquetas hacen los handtacks hacen los bordados todo todo y llega el producto cerradito en bolsa es así como mágico la verdad que trabajar con Oriente si alguien tiene la experiencia está muy bueno es realmente apasionante como uno manda todo y llega todo espectacular en el medio hay un proceso arduo sobre todo de que no te tenés que olvidar ni de una letrita cuando confeccionas la ficha pero es muy lindo y si tiene la posibilidad de viajar ni les explico cuáles son los primeros pasos para fabricar en Oriente estoy cansada de renegar con los talleres de acá la verdad es que el primer paso es buscar a alguien a un taller allá una fábrica o un representante de algún trading group que te pueda hacer el contacto con la fábrica y hacer toda esta intermedio de gestión con el productor y después lo que tendría que brindarte también es asesoramiento respecto de la importación de la prenda pero bueno se manejan volúmenes que no son pocos y es un volumen bastante grande y bueno y también hay mucho riesgo por todo el tema de importación y el tema que estamos viendo en el país con lo cual siempre todo lo que es producción Oriente tiene como muchos altibajos muchos vaivenes y tiene que ver con temas políticos y temas burocráticos que quizás exceden un poco a lo que es la producción en sí y a lo que es el país en sí si bien repercute no es lo mismo costos manejados directamente en dólares que comprar una tele importada que sabemos que nos va a variar pero cuando ya estamos produciendo allá tenemos otro riesgo un poquito mayor porque no hay posibilidad de financiación ni de nada o sea es poner el pago en dólares hacer los swifts las transferencias es complicado a nivel administrativo y tiene toda una parte también aduanera que tiene que estar muy pulida porque si nos llega a quedar un container por ejemplo y tenemos que esperar tres meses y nosotros traíamos una prenda para verano ya no nos sirve nos llega cuando por ahí podemos liberar el container cuando terminó el invierno cuando terminó el verano y ya te lo tenés que quedar para la otra temporada y mientras tanto no solo te quedas sin esa producción sino con toda la plata invertida y es un temor nada hay que no es que es imposible pero tenés que rodearte de la gente idónea como para que te pueda ayudar de manera eficiente bueno fíjense acá tenemos el geometral de la prenda y viene especificado dónde va cada una de estas y de qué manera cada una de las etiquetas y de qué manera y bueno en este caso la ficha de packing no sabía no la podía encontrar así que les les puse otras fichas de packing de otros productos en este caso de Mistral de una bermuda si se ven medio oscuras ¿no? de un pantalón cargo cómo tiene que ir bordado cómo perdón cómo tiene que ir doblado cómo tiene que ir el hand tag para dónde tiene que apuntar el código de barras y para la derecha para la izquierda para afuera para arriba y directamente acá también tenemos especificaciones de encajado ¿sí? de cómo tiene que ir empacado dentro de la caja ¿sí? acá iba una curva de talles por caja en variedad de color una curva de talles y color por caja entonces eso yo llegaba así se mandaba directo al local sin necesidad de desembalar de etiquetar de codificar no pasaba directamente por depósito bajaba del barco y se mandaba directamente al local y el local después reportaba lo que le había llegado esto acá lo que quería contar bueno justo no estaba esta parte pero Chiqui para todo lo que es etiquetas sí maneja cada dos talles un tamaño de etiqueta lo mismo con los botones lo mismo con las estampas o sea todo cada dos talles cambia de color y cambia de tamaño y junto con el tamaño cambia también obviamente la ubicación de la prenda con lo cual es casi cada dos talles armar una fricha técnica diferente para cada una de estas cosas para etiqueta para bordado para estampado es muy específico la verdad que lo que logran es que quede súper proporcionada la prenda así que no importe la cantidad de talles en las que nos estamos manejando sino que la prenda en talle niño y la talle bebé se vean exactamente igual porque las dimensiones y las proporciones están manejadas pero bueno también es a nivel diseño es un trabajo importante y por otro lado a nivel taller también es un trabajo importante con lo cual la cantidad de productos a realizar tiene que justificar justamente esas decisiones y toda esa cantidad de gente que se necesita y esa cantidad de llablones y demás como para poder llegar a este resultado así que bueno y hay otra ficha que va a ser seguramente otro seminario completo que no tenemos que perder de vista que es la ficha de costos esta ficha de costos nos va a permitir justamente poder manejar acorde digamos todo el tema financiero de la prenda y que sea una prenda que más allá de que sea divina a nivel diseño sea una prenda que se pueda comercializar esta ficha tiene como dos partes una que es de precosto que se hace antes de que la prenda vaya a producción para saber cuánto me va a salir la prenda y cuánto la voy a poder vender y realmente la voy a poder vender al costo que el mercado me la va a pagar y en ese caso se decide si se realiza la prenda o no es por eso que en lo que es empresa y a nivel empresa está muy ligado y muy conectado todo lo que es diseño con finanzas diseño con ventas diseño con producción y más allá de esto diseño sigue siendo la cocina más allá de que las diferentes decisiones se tomen de manera conjunta y obviamente a conciencia por parte de diseño sigue siendo la cocina y lo que parte mal de la cocina llega mal a destino con lo cual llega con quejas por parte del cliente con lo cual tenemos que esforzarnos realmente en hacer buenas fichas que nos permitan poder llegar a ese producto final tal y como fue pensado sin tropiezos en el medio sin problemas de producción y para eso tenemos que comenzar a comunicarnos en el lenguaje de diseño que es la ficha técnica entonces hagámonos amigos de las fichas técnicas amémoslas busquemos la mejor manera de poder mostrar nuestros productos y de esa manera vamos a estar haciendo el trabajo mucho más fácil para nosotros y para todo el resto de la calle